Justo después de que Amber Heard dijera que donaría los 7 millones de dólares que acordaron que Johnny Depp le pagaría para no llegar al engorroso juicio de divorcio, se ha sabido que Depp ha hecho una donación de 7 millones al Hospital de Niños de Los Ángeles. Muchos entendieron que Johnny estaría así pagando los 7 millones a su ahora ex esposa, pero lo cierto es que Amber ha sido muy clara al decir que, si está preocupado realmente por donar el dinero del acuerdo de divorcio, entonces tendrá que donar 14 millones. El equipo de Amber ha dicho a TMZ que si Johnny quiere cambiar el acuerdo, entonces tenemos que insistir en que debería donar 14 millones, que al restarle los 7 millones en deducciones fiscales, se convertirían en los 7 millones que debe pagarle a la actriz. Y continúan agregando que los abogados de Johnny han intentado conseguir que con una donación de 7 millones al Hospital de Niños de Los Ángeles, el actor se ahorre una buena parte en deducciones de impuestos. Para ver el lado bueno del asunto, una pelea de dos se está convirtiendo en buena ayuda para muchos.